Bienvenido, bienvenida. Esta es una lectura generalizada para el signo de acuario durante el mes de agosto 2022. Esta lectura generalizada, recordamos, sirve tanto para el signo solar de acuario, ascendente o luna. Vamos a ver qué energías te orientan y te guían a acuario durante este mes a niveles generales. Vamos a ver qué consejos nos da el canal. Muy bien. Se ve que el mes de agosto es un mes donde tú diría que vienes ya planteándote situaciones en tu vida en cuanto a cambios laborales, a cambios de proyecto, a la espera de noticias importantes en avances en tu vida en cuanto a tu profesión, tu carrera, tu vocación o dedicación. Bueno, estás analizando muy bien los pro y los contra en cuanto a lo que te gustaría hacer los siguientes pasos y sobre todo nos marca el invertir en ti, en tu riqueza interna y en seguir prosperando y creciendo de alguna forma. Acuario, puede que estés a la espera de, sobre todo, ver noticias de trabajo o en cuanto a recoger frutos de un trabajo que realizaste, pero también veo el inicio, el comienzo de un nuevo proyecto si tienes en mente y esas noticias van a llegar. Quizás tarden un poquito más. No estoy segura de que te llegue en el mes de agosto, pero sí algún que otro mensaje, algún aviso de que te dé un poco de chispa, inspiración, de motivación incluso y teniendo fe y esperanza. Hay avances importantes, pero sí es verdad que debes replantearte un poco desde el punto de vista en cuanto a por qué estás haciendo las cosas. Es decir, que este mes puedas utilizarlo a pesar de querer dar un paso más. Es importante de que tú tengas en cuenta en el punto en el que te encuentres, ¿de acuerdo? Antes de seguir avanzando. Es importante saber qué es lo que te sigue haciendo ilusión en la vida. ¿Por qué sigues con esa intención? Si sigues teniendo las mismas proyecciones, ilusiones o deseos. Es muy importante y también de las personas de las que te rodees en base a ese trabajo, a ese nuevo proyecto, a ese inicio, comienzo. De deseo que tú quieres plasmar. Porque es verdad que en el camino has recogido parte del fruto, de tus frutos, de tus esfuerzos, pero por otro lado verás que no todo parecía tan transparente como tú pensabas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que quizás se ha querido aprovechar de situaciones, aprovecharse de ti o de tu confianza o de tus capacidades y habilidades y quizás tú sí podías tener buenas intenciones pero había otras personas que no. ¿Qué pasa? Que durante este mes de agosto puedas darte cuenta de personas con las que tenían los mismos intereses que tú y con las que no. En este caso nos hablan de un mes muy próspero para ti, sobre todo en tu crecimiento interno, en los avances que estás realizando y nos habla de reconocimientos bajo tu trabajo, de personas que realmente valoran tu dedicación, todo lo que tú haces, el esfuerzo, los apoyos van a ser muy importantes, pero sobre todo reconocerte. Tendrás palabras muy amables, directas y honestas hacia ti por lo que has hecho, por muchas personas, porque me dice que has hecho o que sigues realizando parte de tu camino en aportar tu granito de aguerra hacia distintas situaciones de tu vida. Sí es verdad que es un mes donde te dice que vas a tener claridad, que vas a tener orientación y guía, pero sobre todo de que escuches muy bien tu intuición porque va a marcar unas pautas que quizás vayan en contra de lo que tú esperas, ¿de acuerdo? Incluso parece ilógico algunos pasos que tu intuición, tu alma, de alguna forma va a indicarte y tus pensamientos vayan en otra dirección. No es que eso te produzca ningún conflicto, sino que es el momento de tú elegir si quieres seguir escuchando tu intuición y darte más claridad en el camino, un mayor progreso, un mayor desarrollo. Es un mes donde también se te ve muy activo o activa, ¿de acuerdo? Y hablando con muchas personas en tus procesos laborales y sociales, sobre todo, ¿no? Porque Acuario nos marca un mes donde, como te decía al principio, puedes llevarte a alguna que otra decepción de alguien o puede haber un desengaño, pero es algo necesario para seguir tu avance. ¿Qué pasa? Que cuando se producen estas situaciones, puede que nos estén indicando de que ese no era el camino a seguir y tú pensabas que sí, de que aquella era la mejor elección y la vida te dice que no es la mejor elección, pero que no va a ser la única, ¿vale, Acuario? No va a ser la única. No todo estará perdido, no lo sientas así. Te aconsejo en las cartas de que eches una mirada al horizonte, de que veas más allá de las circunstancias aparentes. Ese es un consejo muy importante para ti, Acuario, y sobre todo que mires más allá en cuanto a nuevos horizontes, de que es hora de que expandas tu mente, de que te expandas en cierto aspecto, que abras tu mente a este crecimiento, ¿vale? Que no son las cosas que tú has aprendido hasta ahora, no son las cosas que conoces, no son las costumbres, son las nuevas experiencias de vida. Estarás en un punto, por lo que veo, por lo que nos dice el tarot, donde tú vas a observar y vas a ver qué es lo que te compensa y lo que no. Si es lo que tú quieres, lo que tienes ahora mismo, es una especie de reflexión, análisis que vas a hacer en cuanto a tu vida en general, ¿de acuerdo? En tu forma de ver la vida. Pero sobre todo en lo que tienes ahora y en lo que quieres seguir avanzando de cara al futuro. El futuro va a ser muy importante, ya que puede que te lleguen propuestas laborales en el extranjero, me dicen en la distancia, en la lejanía, donde tú puedas seguramente te vayan a hacer una invitación en cuanto a hacer un viaje lejano, donde tú puedas cruzar mar y sobre todo este tránsito, este cambio, porque es un desplazamiento, te va a traer cosas que tú no esperabas. Nos hablan de nuevas aventuras y nuevas experiencias de cara al futuro, pero que te puedan estar llegando durante estas semanas de agosto. Te dice el tarot que no te olvides de disfrutar del momento, de salir, de divertirte, del placer de la vida, de los placeres en generales, porque tú también mereces ser feliz y disfrutar. Que no se te olvide esa parte y sobre todo de esos momentos de felicidad, de compartir con un otro, de alegrías en tu vida. No las desprecies, no las apartes de ti, porque son refuerzos importantes para tu bienestar y para los siguientes pasos. Son como reuniones que veo con personas cercanas a ti o incluso con tu familia que van a darte puntos de apoyo a nivel emocional y afectivo muy, muy importantes. Las reuniones durante este mes, obviamente, también van a ser importantes para ti, sobre todo en lo que se vaya a vivir y compartir en esos momentos. Pero te dice Acuario que vivas el presente y aquí y ahora. Que a pesar de tus proyecciones a futuro, lo importante es lo que estás haciendo ahora. Este es el mensaje que hay para ti durante este mes de agosto, Acuario. Yo espero y deseo que te sea muy útil toda esta información. Te deseo un feliz mes de agosto y muchas gracias.